Nasa, contame de la serie. ¿Va a verse una temporada o no va a haber? No, no puedo hablar al respecto. Pero mirá, me ha pasado algo con la serie que es las plataformas tienen una manera también que es primero cuando la serie sale y todo ese tiempo que la gente la está viendo y luego empieza a caer gente que empieza a verla posteriormente. Y me ha pasado de encontrarme en situaciones en las que viene la gente y terminamos, yo termino con ellos gritando Diego, Diego, porque yo no podría agarrar yo esa manija. Pero sí me pasa que la gente le habla a Diego por medio mío. Es como una cosa así rara. Ah, ven a Diego en voz por la serie. Y me hablan de cosas de Diego que claramente están proyectando, constelando, como se dice ahora, ¿no? Porque claramente es algo que le querían decir. Y me encuentro con que de golpe estoy caminando, cruzando una calle y me gritan Diego, Diego. Y es interesante lo que pasa porque es algo muy visceral también. Yo decía... Ahí está, mirá. Ahí está, estamos viendo. Me lograste mucha empatía. Es que yo decía que... Y es la interpretación, ¿no? Muy bien, pues sí. La realidad es que yo dije que sería un triunfo hacer de Diego y no terminar linchado en una plaza, ¿no? Porque es un personaje tan querido y tan conocido. Muy pesado, ¿eh? Que estás al borde de todo el tiempo de cometer algo que no, ¿no? Y la verdad que se ha hecho un trabajo desde la primera persona que laburaba en set hasta el último. Además de profesionalismo, le han puesto mucho amor. Y pasaba esto. Llegabas al set y había gente con una remera de Diego o algo que... Y venía y te contaban que cuando eran chicos... Y me encontré con muchas de esas situaciones que nunca me había pasado de hacer un personaje que sea reconocido. ¿Y en Nápoles, Nasa? En Nápoles fue un infierno hermoso. Imagínate, vas a Nápoles a decir que vas a interpretar al Diego. Bueno, y como cuando estábamos rodando había como un poco de hermetismo. Entonces era como que querían resguardarme un poco para las fotos y demás. Y cuando había escenas con extras, rompían todo. Rompían todo y no se los podía calmar porque... ¿Ah, en serio? ...los veías actuando y no era que estaban actuando. Estaban... Les pasaba... Vivenciando. Estaban haciendo catarsis. ¿Y te pasó eso? Ver a Nápoles y después morir. ¿Cómo? Ver a Nápoles y después morir. Ah, Nápoles me ayudó tantísimo. Veramente. Allí está, bellísima. Le persone... No, pero realmente es una ciudad muy impresionante lo que pasa, cómo se vive. ¿No? Hay algo que es... Del Golfo, ¿no? Bueno, pero viven con la sombra del Vesubio. Es decir, hace unos años se los llevó a todos la lava. Entonces viven como si fuese hoy. No les importa nada. Y viven con una locura y con una voracidad. Intensidad. Y a su vez son un poco como se los caricaturiza, ¿no? De que te invitan a comer y te dicen, no, come más. Y decís, ya comí dos platos. Íbamos con Peter Lanzani a la casa de unos amigos de él que se hizo allá. Y de golpe yo terminaba como invitado de Peter con ellos comiendo. Y ya habían comido. Y nos seguían trayendo comida. Y en un momento no sé hasta dónde puedo comer. Y no puedo decir que no, como un cariño y un afecto que me ha llamado muchísimo la atención. Y no tengo más que recuerdos lindos. ¿Y qué edades interpretaste del Diego? En esta temporada fue del 82 al 86. Ah, en esta. En esta dijiste. No, no. Yo lo escuché decir eso. En esta. Eh, te agarré. Pero empíricamente es esto, es esto. Es una temporada que cuenta eso. No sé. Queda de vuelta porque me queda en esta. Del 82 al 86. Es decir, 22 a 26 años. El mundial. El mundial, sí. ¿Cierra con el mundial, no? Sí. Ah. ¿Cómo no la viste? No, no la vi, no la vi. Perdón, todavía no la vi. Está bien, bueno, vas a ser de las personas que luego la vean. Te voy a encontrar por ahí. Qué barbaridad. Por favor. Sería un placer. Sería un placer que veas la segunda. No vaya a ser que salga la segunda y después no hayas visto la primera. La primera, no. Vas a tener que ver todo junto. Claro. ¿Cuántos capítulos son? Diez. Diez. Ah. Diez. Sí, sí, sí. Está bueno. Y la verdad que ese recorrido que se hace de Diego, nada, gente que me escriben, ¿no? Y no terminé de contestar nunca los mensajes. Gente diciendo, estoy con mi marido que está llorando acá porque se acuerda cuando era niño. ¿Y lo logramos vender fuera de Argentina? Sí, sí, sí. Es que las plataformas se venden en todo el mundo. Sí, sí, 200 países. Sí, sí, sí. Qué barco. Porque eso es muy importante porque nosotros tenemos una diáspora enorme de gente de muchos recursos. Y si uno se mete en Amazon Prime, lo divertido es que la serie está en castellano, en francés, en italiano, en japonés, en chino, en indie, ¿no? Empieza a haber como un montón de idiomas y un montón de cosas que no tenés ni idea. Entonces, por ahí un amigo me decía, mirá la escena, me manda un recorte, ¿no? Mirá la escena hablado en francés. Y es divertido porque hay algo que está muy bien logrado, ¿no? Como en el doblaje. No es un doblaje como que Bruce Willis tenía la misma voz de cinco otros personajes, por ahí no, como una cosa. No, no, y se ha buscado una sin desmerecer, ¿no? Eso pasaba. Sino como algo que pasa. Bueno, bueno, pero ha cambiado. Y digamos, ahora tenés actores que están haciendo la voz. Y es una aventura nada, ¿eh? Yo estoy muy contento del resultado y como actor poder vivir una cosa así. Es lindo. Dos mil cambios de prende, ropa, no sé, eran 500 cambios. Entonces era Diego Cazador, Diego Tenísimo. Ahora es buena. Que ahora dobla. Cuando yo era muy joven, estoy como los viejos hablando del pasado. Estás nostalgia. Ayudaba a alfabetizar. Y una de las experiencias más lindas de ese esfuerzo que hice fue que la chica que yo, una de las chicas que enseñé a leer y a escribir, su pasión era que iba a poder leer los letreros de las películas. Que era como, perdí una ceguera, me dijo una vez. Yo no, pocas veces me he sentido tan gratificado. Perdí una ceguera. Claro. Pero ahora que dobla no hubiera necesitado eso. Está todo, está. Están las dos opciones. Las dos opciones. Hay gente que ve doblado y también lo ve con sus claros. Y que también hay una, sé que ha habido una lucha también bastante fuerte de que en los países quieren que sea escuche doblado. Lo cual que también entiendo por dónde va, pero hay algo que se pierde. En España creo que la ley de Franco obligaba a todas las películas a ser dobladas al español. Sí, sí, sí. Hasta hoy. Sí, sí, sí. Acá creo que también en un momento hubo bastante, tiene que haber una tasa. Pero está bueno que haya la posibilidad de ambas, claro. Yo desacuerdo.